¡No importa las fiestas! Para los tres grandes del fútbol chileno no existe el descanso. Un técnico que se despide, un comandante que llegue y la renovación de un plantel cansado es la tónica de fin de año de Universidad Católica Colo Colo y Universidad de Chile. Nos interesa mucho el cómo hacer las cosas y lograr los resultados que corresponden y lo tomamos como el desafío más grande de nuestras carreras, sin duda. Tiene un desafío grande, así que esperemos que podamos estar a la altura de lo que quiere Mario y su cuerpo técnico. Con la llegada de Mario Salas y la renovación de Agustín Orión y Julio Barroso, los salvos se enfocan en la búsqueda de un centro delantero. Creo que va a necesitar un 9 de referentes, pero por el presupuesto que tiene, creo que a grandes cosas no va a poder apostar. Con el técnico campeón buscando los petrodólares de Emiratos Árabes, Católica se aseguró la contratación de Gustavo Quinteros. Con el argentino en el banco se espera la permanencia de Matías Dituro y la llegada de un lateral izquierdo, un central y dos delanteros. Con Jefferson Soteldo como la gran baja del plantel, la U de Cudalca ya formalizó su primera incorporación. Creo que a mi 27 años, creo que es una buena edad para estar en un equipo grande. Un fichaje al que podría sumarse un viejo conocido. Según el programa La Sintonía Azul de Radio Santiago, Mauricio Pinilla estaría en conversaciones para sellar su regreso al equipo laico. Las movidas y fichajes de los grandes del fútbol chileno. A propósito de esta información que entrega La Sintonía Azul, detalla de que el nuevo director del Deportivo, gerente deportivo de Azul Azul, Sabino Aguates, quien está llevando esta negociación, este acercamiento con Mauricio Pinilla, incluso que habría planificado una conferencia de prensa el 3 de enero entre Pinilla, el presidente de Azul Azul, Carlos Heller, y el técnico de la Universidad de Chile, Frank Darío Cudelca, para hacer borrón y cuenta nueva y responsabilizar de todo el embrollo, responsabilizar, digo, de todo el embrollo, a quienes ya no están. A Ronald Fuentes, exgerente deportivo, a Pablo Silva, exdirector ejecutivo de Azul Azul. Veremos si esta noticia se confirma en estos días. Vamos a hacer el acto, pero al regreso les permitimos mostrarle la espectacular victoria de Marcelo Bielsa, que en Inglaterra es campeón de invierno. Decídete hacerlo con Scotiabank. Y sigue la estrella de los precios bajos. Líder. Están presentando.